Andalucía registra este martes 11 de mayo un total de 1.061 casos de coronavirus, 293 menos que la víspera, pero 49 más que el mismo día de la semana pasada. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía contabiliza 54 muertos en las últimas 24 horas. Es el peor dato registrado desde mediados de marzo, a pesar de lo que la tasa de incidencia acumulada de la comunidad baja por 21 días consecutivos y se sitúa en 178 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. En cuanto a la presión hospitalaria, Andalucía registra hoy una subida de hospitalizados por segundo día consecutivo, tras cinco días de bajadas hasta los 1.231, lo que supone 21 personas más que ayer lunes, mientras que las personas ingresadas en una unidad de cuidados intensivos disminuyen hasta 322, 10 menos que ayer.